San Lorenzo Ayer a la una de la mañana, efectivos policiales de la Comisaría Primera Central lograron la detención de un hombre identificado como Rubén Darío Maciel Aranda, de 24 años de edad. El chato fue pillado en un control rutinario en la vía pública, específicamente en las calles Manuelo Guerrero y Edmundo Reyes de la ciudad universitaria. En su poder se pilló una bolsita de polietileno que contenía en su interior supuesta marihuana. La fiscal Alourdes Bobadilla dispuso la permanencia del mismo en la citada dependencia policial.